¿Qué pasaría si los productos de belleza fueran reales y tuvieran sentimientos? ¿Cómo se comportarían? Sugiero que lo veamos ahora mismo. Mónica se lavó el cabello y está lista para peinarse. Vamos, empieza. Vamos, sécalo rápido. No me sentaré acá hasta la noche. Los chicos se secan la cabeza mucho más rápido. Ahora mira la cama y estaré preciosa. Creo que nuestro secador de pelo está un poco cansado. Si tuviera que soplar durante tanto tiempo, podría inflar un globo con una casa enorme. Espera, Teddy. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionas? Enciéndete rápido, no tengo tiempo para esperarte. Al parecer, todo el mundo tiene un límite. ¿A dónde va Mónica? ¿Ha visto a su nuevo amigo? Ni siquiera puedes llevarlo de paseo. ¿En serio harás eso? ¿Y qué pasa con sus sentimientos? Voy a lucirme ahora. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, eso no es justo. Me estaba preparando. ¿Para quién estoy madurando aquí? Así está mucho mejor. Aunque lo corregiré un poco más. La perfección no tiene límite. Parece que así se dice. ¿Tenía tantas ganas de salir? ¿Estaba tan asustado? Salven y ayuden a nuestra pobre espinilla. No te preocupes, pequeño. Ahora en esta cara no solo te podemos ver a ti. Buenos días, belleza. ¿Has decidido peinarte? Plancho, peino. ¡Qué bonito queda! Me encanta el cabello hermoso y bien cuidado. ¡Qué lindo! ¡Duele! ¿Qué pasa? Parece que tengo los dedos atascados. Sí, chicas. No tienen nada de comodidad. ¿Y Mari? Ella está abrumada. Llamen a los rescatistas. Para ver el mundo mejor, hay que usar lentes. Pero si todo fuera tan fácil. No, se cayó. ¡Ah, bromista! ¿Te fuiste y crees que no te encontraré? ¿Te gusta esconderte tanto como yo? ¡Caíste! Ven aquí, pequeño. Invito a que ocupes tu sitio. Ya basta, deja de jugar así. Esto pasó en la noche. No había nada que hacer. ¡Oh, ha llegado el momento de la belleza! Me encanta maquillarme. ¡Qué brillantes son! ¡Hay que experimentar ahora! El profesional se pone manos a la obra. Haré un dulce de ti. Unas sombras preciosas. Un poco más de brillo. La situación se está saliendo de control. Soy un artista. Así es como lo veo. Es hora de que Mónica se detenga. Su cepillo está completamente loco. Un equipo desesperado. Escuché que las personas creativas son de otro planeta, pero no pensé que todo fuera tan triste. ¡Mónica, te has convertido en uno superhéroe! ¡Oh, y aquí está el amigo que aprecia tu maquillaje! Susie, ¿tal vez te pintamos a ti también? Sí, Ted, cualquier artista podría ofenderse. A mí me gusta todo. Creo que puedo ser una maquilladora profesional. Mónica, ¿qué pasó? ¿Una película triste? ¿Qué drama? Esto es una ducha. ¡Oh, por Dios! ¿Puedes dejar de llorar ya? Mónica, ahora todo estará negro. ¡Qué mal me siento! ¿Por qué tanto dolor por dentro? Un poco más y no me quedaré. ¡Pareces un panda! ¡Que alguien le retoque el maquillaje, por favor! ¡La vida es drama! ¡Detengan esta lluvia! ¡Deténganla! ¡Cuánto más pueden ofenderme! ¡Suficiente, por favor! ¡Basta! Nunca hay demasiados brillos. Más brillo no hará daño. Un poco en los ojos, pómulos y en el pecho. Y ahora podrás ir a conquistar cualquier fiesta. ¡Guau, Mónica! Esto es demasiado brillante. Con tu esplendor eclipsarás no solo a las chicas, sino también a los chicos. Abróchense los cinturones de seguridad. Todos emprenderemos un viaje soleado. Pero yo me quedaré aquí. ¿Y este quién es? Tomamos un poco. ¡Oh, el brillo nunca es demasiado! Echaré unos kilos por aquí y listo. Nunca encontrarás un chico para ti. Creo que necesitas hacer unos ajustes a tu maquillaje. O simplemente te inundarás en destellos. Sería mejor si los dulces caigan sobre tu cabeza de esa manera. Pero los destellos tienen sus propios planes para todos. ¿Esta es una fiesta o una especie de emascarada? ¡Feliz cumpleaños, Mónica! Ven aquí, guapo. Te daré un beso. ¡Qué chico! Ve un gol y voy por él. Entonces, uno, dos... ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que nuestro lápiz labial hizo su trabajo y el chico se derritió. ¡Estos encantamientos! ¡Los chicos son tan chicos! Y esta es la elección más difícil para las chicas. ¡Qué color elegir! ¡Oh, cuántos! ¡Me encantan los conjuntos diferentes! Este es el más adecuado. ¡Seré brillante! ¿Qué es esto? ¡Qué genial! ¡Son verdaderas garras de gato! ¡Sí! ¡Yo soy una ninfa del bosque! ¡Ese calor! ¡Quiero una Coca-Cola! ¡Pero no puedo abrirla! ¡Hola! ¿Quién se atrevió a invadirme? ¡Ataque! ¡Vaya! Parece que no ganó la ninfa. ¡Felicitaciones, Coca-Cola! ¡Hoy te quedará sin Coca-Cola, Mónica! ¡Mónica volverá a ir a la fiesta! ¡Esta vez! ¡Las pestañas! ¡Cuidado, chicos! ¿Quién es este? ¿Por qué está aquí? ¡Estábamos bien solas! Lo probaré de nuevo. ¿Aquí? ¡Otra vez no caí! ¿Por qué esta señora está sentada con nosotras? ¡Claramente debe irse! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Qué molesta! ¿Pero por qué no funciona? ¡Basta! Será mejor que me ponga gafas de sol. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós. La próxima vez que decidas maquillarte, llorar o cepillarte el cabello, imagina que realmente cobran vida. ¡Abre tu imaginación! ¡Hasta pronto!